La memoria de nuestras voces, las palabras de nuestros ancestros. El ser en Aymara. En anterior ocasión dijimos que en Aymara no hay el ser como categoría fundante. Y diríamos ahora que ser algo entraña más bien estar en Aymara y ser una cualidad. Ahora consideraremos un verbo antiguo, el cancaña. Bertonio registró en 1612 el verbo cancaña, que suele significar asar al fuego, pero también ser o esencia. Y esto es lo que vamos a analizar. Ser o esencia en el sentido de que expresa una cualidad o circunstancia, como en Han o cancaña, cualidad de blanco o blancura. Este verbo existencial porta el significado de naturaleza, carácter, condición o esencia, como en Han o cancaña, blandura o carácter amable. Si se lo analizara como cancaña, podría atribuirse a la raíz CA, igual que la raíz quechua CAI, el significado de ser-estar. Pero como anáfora, entonces predicaría estar en tal condición o ser de tal carácter. Y con el sufijo NKA lo ubicaría EN, como el u cancaña, estar en ahí. Kitín caña, estar en quien, ser de quien. Nayán kiri, ser de mí. Jumán kiwa, es de ti. Entonces, au ki cancaña no es ser padre, sino más bien, siendo padre. O mejor aún, estando en la condición de padre, o perteneciendo a la cualidad de padre. Una posición que le da ciertos atributos o le otorga capacidades. Por ello es que se puede decir, por ejemplo, au ki cancaña pamper, au jaspaua, con su cualidad de, o estando en la condición de padre, le puede chicotear. El ser, entonces, es una locación, una ubicación en un lugar, no una esencia universal de todo lo que existe. Por eso se puede aducir sólo tal locación o tal cual pertenencia. Y decir, por ejemplo, apachitán caña pampí, jespcheja, con su estar en la cordillera, se salva. Amtasi puniñani. La memoria de nuestras voces, las palabras de nuestros ancestros. Amtasián. Gracias.